Super Crazy Junior El primer trofeo que ganas en tu carrera Claro, claro, como dije solo llevo 5 meses en esto y es un nuevo gran logro Los sueños de Super Crazy Junior es emular lo que ha hecho tu padre o buscas hacer tu propia historia Pues yo busco hacer mi propia historia pero sé que puedo llegar a ser alguien tan profesional como mi padre